La cremita en la cara en junio. La cremita queda por la semorroide. Estoy más quemado. ¿Sabés como tengo la piel? Super tersa. Bueno, buen día. ¿Cómo es? Buen día. Buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenido, bienvenido a Resaca de Mañan. Fernando, ¿estás bien? Claro que estoy bien. ¿Por qué me preguntas? No, no, porque te veo que... ¡No! Está todo bien. Lo que pasa es que viste que anoche tomé y tomé y tomé y tomé y tomé. ¿Sabés lo que estoy haciendo ahora? ¿Qué? La gran Messi. ¡Vamos a dejar hablar! Tranquilo, tranquilo. Está todo para... ¿Vamos a hablar del mundial que recién pasó? Me imagino vos, chabón, como uruguayo que yo, habrás hinchado por la Argentina. ¡La Argentina! ¡La Argentina, viejo! Ustedes saben que estoy sacando la nacionalidad de Argentina. Porque me tiran mucho, me tiran mucho. Somos familia. Así que la verdad que los quiero mucho. Pero bueno, mi situación en este momento... Ustedes saben que yo planto berenjenas. Y juego mucho al tiki-taka. Y yo realmente estaba queriendo que gane Alemania. ¿Saben por qué? Porque me encanta la birra, el autor de Fest y las troblas. ¡La fiesta, eh! ¡La fiesta, Fernández! ¡Ah! 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 ¿Eh? Dos dedos. ¡Ah! ¡Sí! ¡El móvil! ¡Sí! ¡Pará, viejo! ¡Ya voy! No es así que ya estoy, viejo. Este... ¿Pero es que tenemos un móvil? ¡Sí! ¿Qué es eso? Tenemos un móvil en Río de Janeiro. ¿Pero qué decís? ¡Si ya terminó el mundial! ¿Qué estás haciendo? ¡Sambomba! ¡Pero qué es eso! ¡Dale, gordofoca! ¡Hola! 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 Fernando, ¿cómo andás? ¿Sí? Eh... No, ya sé que he terminado el mundial. Sigo en Río acá porque... Perdí el pasaporte. No puedo... No puedo salir del país. ¡Boludo! ¿Y cómo perdiste el pasaporte? ¿Cómo voy a perder el pasaporte? Eh... Borracho. Obvio. Si no encontrás el pasaporte, quedate ahí. Vende agua de coco. ¡Ah! 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 ¿Qué te queremos la Argentina? ¡Ah! Si hay una nota... ¡Rajada ahí! ¡Echalo! Y no hay nadie. ¿Qué quiere que le haga una nota? ¡Hola! 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 ¡Oy! ¡No, no, no! ¡Andá, no! ¡Me da algo! ¡No, no, no! ¡Me da algo! ¡No tomas nada, aparte! Quiero saludar a los colombianos. ¿Sabés por qué? Por el café que hacen. Porque si no fuera por ese café no estaba haciendo el programa. ¡Ah! 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 A mí lo que más lástima me dan, ¿sabés quiénes son? ¿Quiénes son? Los chilenos. ¡Nunca levantaron una copa sola! ¡Toda la vida sobrio! ¡Ah! 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 ¡Ah!